Hola, estamos aquí ampliando la casa, estamos tumbando los árboles que vamos a hacer la casa más grande estamos ampliando la casa, estamos construyendo para arriba, miren para acá estamos tumbando árboles, tumbando, tumbando árboles, no tumbamos una pila, ahora estamos tumbando este y estamos ampliando, ampliando, creciendo, mucho más creciendo bastante, aquí toda esta propiedad, construir aquí, ustedes saben que cuando la propiedad es usted, cuando la casa es tuya, tú vas a hacer lo que tú quieras y entonces, la casa ganita es acá adelante, hasta páfotas, todo esto por ahí para allá, se va a ampliar de aquí, hasta la piscina se va a hacer más grande y todo eso por ahí para allá, imagínate, un acre, 1.3, 1.3 y medio, 1.3 acres de tierra, bendiciones, las bendiciones de los Dumares, las bendiciones de los Orichas del Muerto, de Huesos y Terrabas, del Gallú, y por qué no, de Orumuilá, y Fanny Bocascho, y Bekeji, Olor Dumares, a Checoche, bendiciones a todo el mundo cadero